Esta es una muestra de que el Presidente de la República no está solo. Que en estos momentos de definición, que no le quede a nadie ni la menor duda, tenemos Presidente de sobra, tenemos al mejor Presidente y tenemos a este movimiento que a lo largo de los años ha venido acompañándolo. Si Andrés Manuel hoy es Presidente de la República, se debe al trabajo, a la entrega, a la dedicación, al compromiso, a la lealtad de todos y cada uno de ustedes.